Continuar con más guapandito, con eso no sé nada, no sé nada, mi honesto, que suceda el que reje. Y esto es Compa Mau. Música Cuando me pongo a tomar, cuando me pongo a tomar bien, todo soy descendiente. Y esto no soy descendiente, cuando me pongo a tomar, cuando me pongo a tomar bien, todo soy descendiente. Mi padre será valiente, mi padre no sé mezclar, el rejín es mi padre, te amo, porque hermano carnal. Música Vámonos a batir, una bonita esa noche, por otro lado, Zapatela. Música Y para producciones andas para, eso, leches. Música 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 ¡El saludo! ¡Qué reto se llamó para todos ustedes, amigas y amigos! ¡Eso! ¡Allá por los amigos del Tío Cielo Querétano también en el saludo cordial, compadre! ¡Allá por los amigos que nos acompañan desde la capital Querétaro, compadre! ¡Allá por el buen amigo Efraín, el saludo y a toda su familia! ¡Allá por los compañeros! para la familia Monroy nos estaban pidiendo el tema de tomando cerveza y oro compadre, también el tema de cual? de ese lado compadre de ese lado también nos estaban solicitando el tema de pidenme allá para los amigos allá también románticos de esta noche allá también el temita de ando bien arreglado amigo Alejo vamos a enviar un bucurrí para que se llame Irán, no se llama para la gente enamorada se llama pidenme, disfrúltenlo ando de ese lado el tema se llama oro al ser del único italiano dice compa mau súbale vamos a enviar un bucurrón vamos a enviar un bucurrón por favor no no por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!